Hola amigos, soy Angélica González Blanco y hoy quiero aquí darte un mensaje para ti. Recuerda que tú tienes sueños y esos sueños son únicamente tuyos. ¿Sabes por qué son tuyos? Porque Dios te los dio al oído al momento de nacer. Así que persigue tus sueños, pero para perseguir tus sueños necesitas coraje. Y ese coraje lo sacas de esa misma intención de lograr tus sueños. No tengas miedo, no desfallezcas, no tengas miedo a fallar. Que tengas una excelente semana y persigue tus sueños.